¿Quieres saber cómo funciona jQuery? Acompáñame a ver este vídeo retro. jQuery es una librería de JavaScript creada inicialmente por John Recio. Permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica de el uso de la tecnología AJAX. jQuery es software libre y de código abierto. Posee una doble licencia bajo la licencia MIT y la licencia pública general de GNU. Permite su uso en proyectos libres y privados. jQuery, al igual que otras librerías, ofrece una serie de funcionalidades basadas en JavaScript, que de otra forma pudieran requerir mucho más código. Las funcionalidades propias de esta librería logran funcionalidades un poco más extensas en menos tiempo posible. La sintaxis de jQuery está desarrollada para facilitar la navegación de un documento, seleccionar elementos DOM, crear animaciones, manejar eventos y desarrollar toda aplicación utilizando AJAX. Según una encuesta de Stack Overflow del 2021, jQuery es una de las herramientas que aún se siguen utilizando, aunque está por debajo de React. Sin duda alguna, conocer jQuery te va a permitir migrar a aplicaciones realizadas con jQuery a JavaScript Vanilla, a Angular, a Vue, a React. Conociendo jQuery y sus funcionalidades podrás hacer una excelente migración para poder entender cómo funciona jQuery y cómo migrarlo a las nuevas tecnologías. Hola, ¿qué tal? Soy el profe Oscar U del canal Videobeloteca. Me apasiona hacer videos. Me gusta pensar que las personas que van a ver mis videos van a tener éxito en todos sus proyectos. En este video te voy a enseñar cómo hacer una aplicación CRUD utilizando jQuery y AJAX. El objetivo realmente del video es que puedas entender el funcionamiento de jQuery para poder utilizar este conocimiento y poder pasarte a otras tecnologías. Lo primero que haremos es crear nuestra interfaz para interactuar con el usuario. Lo haremos con HTML utilizando Bootstrap e integraremos jQuery. Luego analizaremos un poco las bases de datos que vamos a utilizar. Así como también vamos a analizar un script de PHP que nos va a ayudar a intercambiar información entre la interfaz de usuario y la base de datos. Veremos un poco de AJAX y te explicaré en concreto qué significa AJAX, para qué lo necesitamos y cómo trabaja en compañía de jQuery.